Y yo lo que quiero, lo que quiero es que la justicia, yo sé los tiempos de la justicia, que actúe a derecho. Yo me pongo a derecho. Vos decís que la salvaste, que se suicide. Sí, contanos. Obvio, exacto. La salvé, la salvé en el balcón, estaba con media pierna afuera y tengo miles de testigos. Y yo le decía, mirá, nos vamos a cualquier lado, nos vamos a donde sea, a donde vos quieras. Nos vamos, porque viste que la tenés que evadir la situación. Y la pibia estaba desenfrenada, totalmente desquiciada. Pero desquiciada a otro nivel, me decía, me quiero suicidar. No quiero más vivir. Y yo, como estaba semidesnudo, me estaba poniendo en chile. Le digo, esperá, por favor, esperá un poco. Porque ese jueves, no sé si recordás, mucha lluvia se me patinaba. Y me explicaban que por la galina del que le de suicidar se tenía más fuerza que yo, man. Yo peso 97 kilos. Voy al gimnasio, ¿entendés? Entonces, volviendo al tema, cuando la logro salvar... Hola. Sí, 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 te estamos escuchando. Sí, Rodrigo, te escuchamos. Estás en vivo. Te estamos escuchando. Ah, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, como le decía... A Norberto. A Norberto. Sí. En toda esta historia, el que la logró meter para adentro, porque si no estaba yo, y estaba otra persona, o el que sea, la chica se iba a matar. Y lo que más tristeza me da es que la salvé, pero no sé qué va a pasar a futuro. No sé si la chica ahora va a ir con otro chico y se va a suicidar, y tampoco sé que, como vuelvo a repetir, es peligroso para sí y para terceros, que en este caso soy yo, esa noche, yo podría haber muerto. Se me patinaba mal, me pegaba, o lo que sea, y yo ahí me moría, ¿entendés? Me moría. ¿Hay pruebas que presentó en tu contra? ¿Hay pruebas? ¿Hay testimonios? ¿Hay cosas, evidencias? Te digo, la verdad, yo fui a la fiscalía, me acerqué, los de Largerich, que le movía un desastre, la dejaron irse, ¿entendés? Una persona que se intenta suicidar, tiene que estar internada en un neuropsiquiátrico, igual, ¿sabés? Claro, pero no hay pruebas, entonces, en tu contra. No sé si hay pruebas o no, porque la están juntando, por lo que digo, está en instrucción la causa. Si hay pruebas, iré a juicio con todo, con todo el agrado y con todo mi ser, y me voy a poner a la justicia, como siempre estuve a la justicia, estoy a derecho. ¿Algá que te pensás que me estoy escapando? Porque yo puedo hacer así, dame un vuelo y me voy, ¿me entendés? Te estás yendo igualmente, ¿no? ¿Y? ¿A dónde te vas? A ver a Boca. Ah, bueno. Sí, estudios, los dejo a ustedes, yo no tengo retorno. Hola, Rodrigo, te saluda Lorena Maciel, ¿cómo estás? Lorena Maciel, gracias por atendernos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lorena? Bien, Rodrigo, hablaste con tu mamá, con la fiscal Martínez Castro, de todo esto, porque ella es una fiscal, reconocida fiscal de ejecución penal de la zona de Lomas de Zamora, seguramente te dio algún asesoramiento. Sí, obvio, olvidate. Ella me dijo que no salga a hacer este show porque las cosas se ven en la justicia, y no realmente tuve que salir, porque están manchando mi honor. Están manchando mi honor, derecho de honor. Todo lo que están haciendo, y como te digo, alguien lo va a tener, no alguien, todas las personas que tengo anotadas, que me acusaron por redes, por donde sea que me acusaron, porque lo que sufrí es un acoso, es un acoso cibernético, ¿entendés? Entonces, mirá, se fue una chica. Es un acoso cibernético, y está estipulado en el código penal, ¿entendés? ¿Vos sos abogador, Rodrigo? Van a tener que comparar... No, estoy estudiando abogacía. Ajá, sos estudiante de abogacía. Entonces, pero eso no es el punto, eso no es el punto. Sí. ¿Esto es... está al aire o qué? Sí, estamos en vivo, Rodrigo. Decídeme. No, te decía que respecto a lo de las redes sociales, vos sabés que eso se ha multiplicado y se ha viralizado tu mensaje, porque muchos incluso, incluso mujeres, salieron a contestar diciendo que ellas también habían sido víctimas tuyas de acoso, de grooming... Por eso, pero vos sabés que cuando sale una, salen todas. No, no sé, no lo sé, ¿por qué sale una, salen todas? Son todos chats, son todos chats, vos sabés que se pueden armar chats por internet, ¿no sabés eso? Sí, pero no sé por qué la tendrían en contra tuyo. Pero, pero, ¿por qué hay tanta... Y lo que te puedo repetir, pregúntenle, averigüen, averigüen con todas mis exnovias, a ver si yo en algún momento fui o un abusador de lo que se me acusa, que es totalmente paupérrimo, un chico que las maltrató... Nada, ¿no entendés? Nunca tuve un problema judicial, es el primer... Pero me estás enfocando como para allá, no entiendo. No, no, la cámara... Vos tranquilo, Rodrigo, que la cámara se sabe manejar perfecto y salís bárbaro, salís bien. No, pero ahí está esta gente que no sé quién es, filmando. Mirá que no podés filmar, pa', ¿eh? Bueno, Rodrigo, también hubo muchas objeciones respecto a tu video, porque dicen que sos bastante ofensivo con la chica, con los términos que utilizás. La chica misma dijo que... Y vos sabés en todas las redes la cantidad de gente que fue ofensiva, por ejemplo, esta India Buseli, que es una mujer reconocida y que conoce a Connie Ansaldi, y que es amiga de Connie Ansaldi, y todas esas mujeres que me acusaron ayer... No, claro, porque no sabían. En Telefe, como hoy, como escuché a Zaira Nara y escuché al abogado, que no sé quién es el abogado ese, así que dijo cosas que la verdad es una vergüenza para la oasía.